Bueno, ¿qué tal amigos? Estamos en vivo, aquí en Tocoa. Antes de comenzar el recorrido, vamos a hablar aquí con la persona con la que vamos a recorrido. Primero, Joche Castro, regidor municipal. ¿Cómo ve este objetivo, esta señalización vial? Realmente, pues, el mismo desarrollo de la ciudad va exigiendo que nosotros como autoridades también vayamos tomando medidas importantes en lo que es la red vial. Y por esa razón, nos hemos incorporado con el inspector Valdés, hemos activado lo que es la comisión vial. ¿También nos puede meter un poquito ahí, inspector? ¿La tienen ahí? Vamos a ver, expliquémonos qué recorrido que vamos a hacer, inspector. Perfecto, el recorrido que vamos a hacer es la nueva ruta, de la nueva vía que vamos a estructurar ya a partir de lo que es el primero de octubre. ¿Verdad? Que estaría en vigencia lo que se ha llevado a consenso, lo cual abarca lo que es toda la calle, como usted puede ver, que va desde el bulevar de la C13. Ok, vamos a ver, este es la C13, la carretera que, bueno, para las personas que no están viendo, que ven esa va a Trujillo. Aquí está por la gasolinera de Puma Prado. ¿Está la persona que quiere entrar hacia el hospital? Ya vamos a ir al hospital, esta sería la dirección, ¿verdad? Como solo una ruta de ida, ubicándolo de sur a norte. Sí. Entonces, aquí, recordemos que usted, su vehículo va a poder también parquearlo aquí, siempre igual no lo parqueen, vos acá y usted va a parquear su vehículo, sin ningún problema, ya que tenemos espacio suficiente, para que pueda pasar un vehículo, porque solo va a ser una vía de acceso. O sea, perdón, esos carros ya no van a poder pasar aquí. Este carro ya no va a poder pasar, esta vía va a estar inhabilitada para los carros que vienen del hospital, hacia acá. Ok, dame cuenta. De norte a sur del boulevard, donde finaliza el boulevard, Salgado, ¿verdad? Va a ir hacia, de norte a sur, hacia la C13, va a estar inhabilitada la vía para los vehículos que vienen. Perfecto, las personas que están viendo pueden hacer sus preguntas, ya tenemos 60 personas conectadas, vamos a, vamos a, podemos hacer el recorrido ya. Y, este, anteriormente a todo esto aquí, Infector, este, se ha sido una sola aglomeración de vehículos. Ahora, como usted puede estar viendo, solo va a ser de una sola vía. Es correcto, como lo venimos diciendo, don Héctor, ¿verdad? Esto va a ir a beneficiar mucho, ¿verdad? Lo que es el tráfico, ya que va a ser un tráfico más fluido. Como usted puede ver, los vehículos estacionados, a ambos extremos no harían ningún problema. Ahí podemos ver que, solo que están en el sentido contrario. Pero ya esto, a partir del primero, ya cambiaría. Solamente sería de ida, ¿verdad? Toda esta vía solamente sería de ida, así como vamos en esta dirección que vamos nosotros, ya que estamos, vamos a hacer todo el recorrido. Es decir, el cojecimiento del Banco de Occidente pasaría a la historia. Ya. Y así sucesivamente, ¿verdad? Aquí se puede ver el problema, inspector, donde ese camión no puede entrar y nosotros vamos. Es correcto. Ya no podemos tener doble vía en esta calle. Sí. Por esa razón es que están haciendo esos pequeños cambios en lo que es esta calle que es de sur a norte. O sea, ¿este majoro siempre va a quedar o no? El semájoro que está ahí abajo, ya. Ajá. Y el semájoro que está al extremo, que me da derecho, esos semájoros quedan igual, no se tocan. El que se movería es este que está aquí. Porque ya este no va a tener ninguna razón de ser. Este ya no va a tener ninguna función. Este quedaría, como que les digo, ya no se vería en otro punto más importante, porque este ya no habría necesidad, porque incluso los vehículos que venden allá, si usted puede ver, los que vienen del hospital hacia la CA13 o al centro, como decimos nosotros, y ya ese giro, ya no sería necesario, que también es algo que hace mucho constituyente vial por el poco espacio que se tiene. ¿Verdad? En ese sentido también, acabaríamos con esta problemática. Sí. Entonces, ¿qué tal este semájoro? Este que está aquí próximo a nosotros, de caldería. Sí. Ok, vamos a ver si podemos ir. Ok, vámonos. Vamos a apoyar. Ok, entonces, este recorrido sí lo van a poder hacer. Este así como nosotros, perfectamente así va a estar. Pero así como vienen los vehículos, ya a partir del 1º de octubre, ellos vienen. Esto ya no. De norte a sur. En el día como vienen las motocicletas y los otros vehículos, ya ellos ya no podían. Mira aquí, mira aquí. Mira aquí. Este es uno de los puntos. Aclaramos también ahí, don Héctor, que los vehículos van a poder parquearse, así como este vehículo, así como está el camioncito, pero respetando la mía, el acero del peatón, y que en la boca calle, en las esquinas, no van a poder estacionarse. Van a poder estacionarse, así como está el Kia, que está aquí, todo lo que es la recta, el espacio, van a poder hacerlo, más no así, en lo que son las bocas calles. Por ejemplo, ese carro rojo, así como este carro rojo ahí, va a ser puesto la grúa, ¿verdad? O sea, ese es un ejemplo claro, que no puede estacionarse las bocas calles. Porque quita la visibilidad a los otros vehículos, entonces en este sentido, ¿verdad? Tiene espacio suficiente, para que se pueda parquear, en lo que es el laxo de la calle, que es lo que resta en medio, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, en ese sentido ahí también, ganaríamos más espacio, más parqueos, ¿verdad? Y sería más cómodo. Sí. Oye, ¿Alguien comentario? Sí, bueno, quiero decirle, que esta vía, doble vía, la doble vía de norte, o sea, del hospital hacia acá, va a terminar ahí, donde termina el, 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 o sea, hasta aquí vamos a ir con una sola vía, aquí vamos a ir con una sola vía, sí. Hasta aquí iríamos con una sola vía, que es, un punto muy importante, si usted puede ver aquí, las calles son un poco más anchas, entonces incluso, ganamos más espacio, ¿verdad? En cuanto a lo que es, un mejor ordenamiento. Pero en vez el carro, no va a poder estacionar, no va a poder, va a poder entrar así. Este vehículo para que se estacionen, va a tener que dar, eh, vueltas, por decirlo así, para rodear, y que quede en el sentido contrario, en el sentido que es. Correcto. Este punto es decir, este gran conjeturamiento también, por lo mismo, aquí se va a volver más estrecha a la calle. Es correcto, también en el sentido aquí, recordemos de que esta va a ser la preferencia, exceptuando las avenidas, que ya están debidamente identificadas, ¿verdad? Tocó a las avenidas, eh, la principal, las calles tienen la preferencia, por la nomenclatura como está diseñada la ciudad. ¿Puedo detener un poquito a la derecha ahí? Que le pongan para la derecha, para que expliquemos aquí. Porque este es un punto muy importante. Es correcto. Porque cuando uno viene hacia el hospital, detenga la derecha, aquí comienza todo. Ajá, correcto. Este es el punto conflictivo, entonces ahora. ¿Cuánto? Aquí comienza todo en sí, el bulevar. En aquel extremo, los vehículos que vienen, de aquella parte, del lado derecho, así como estamos nosotros, tienen que hacer el alto. Ajá. Ahí se va a señalizar, se va a neutralizar, poner un alto, ¿verdad? Aquí, en esta esquina, aquí, en la parte izquierda, se puede ver un rótulo, así como es el vehículo, ya no va a poder haber elegido. Lo va a tener que hacer, así como lo hizo. Así es como lo dice. Es correcto. Así como lo hizo ese busito, esa era la única manera, de que pueda usted, tomando esa vía, ¿verdad? Sí. En cuanto viniendo del hospital. En caso que usted venga, y quiera hacer el giro, que venga del hospital, si ese carro quisiera hablar, a su izquierda, tenía que hacer el alto ahí, para poder ingresar a la izquierda, buscando la calle tierra. Pero aquí no está por el semáforo, ¿no? Aquí no, hasta el momento no está, no está unificado el semáforo. Sí, porque también sería algo importante. Pero, ¿qué van a poner de marca? Acuérdense que esto ha sido... Recordemos de la escritura, estaba con ese gran proyecto también, que va a ser poner un banner, ¿verdad? Aparte de la señalización, y también, si Dios nos lo permite, vamos a pintar lo que son las... Este, ahora se va a ver distinto, y me imagino que en su momento va a causar alguna molestia, pero es necesario. Ustedes con municipalidad han contemplado esto. Definitivamente, que ya lo tenemos evaluado, el efecto que va a tener, porque el efecto de esta calle, de la modificación de esta calle, va a repercutir en las otras calles. Pero eso ya lo tenemos definido, cómo se van a trabajar en las otras calles, a algunos se les va a cambiar el rumbo de cómo están ahorita, pero lo importante, Héctor, es que empecemos con algo, y yo creo que es necesario, porque la misma, el mismo desarrollo de la ciudad, el mismo avance que ha tenido la ciudad, va exigiendo estos cambios, y yo creo que... ¿Qué es mi mejor? Una persona que tiene mucha experiencia, como el inspector Valdés, es importante que nos acompañe, en todo este trabajo que estamos haciendo, porque va a ser de beneficio, para los que conducen sus vehículos. No estamos con el ánimo de dañar a nadie, ni de perjudicar a ninguna persona, simplemente lo que estamos haciendo es, volviendo que el fluido de los vehículos, tenga mayor fluido. Ok, vamos un poquito a recordar a las personas, este es el boulevard Juan Ramón Salgado, el comienzo, el comienzo, yendo de sur a norte, correcto, y el final viniendo, del hospital, al centro, es decir, de norte a sur, sí, ¿verdad? Ok, entonces, aquí, aquí la preferencia la va a llevar, así como nosotros sería la preferencia, don Héctor, así como la moto que va ingresando ahí, tiene que ser el alto obligatoriamente, ¿verdad? Quiero enfocar acá, porque esta es la calle al centro, entonces, esta será ahora una sola vía, una sola vía, viniendo de sur a norte, como aquí como lo conocemos, como de Maquelo, Bajoche, al hospital, así es, de la Maquelo al hospital, de Maquelo al hospital, entonces, y también aclarar a la ciudadanía, cualquier otro punto, ¿verdad? o alguna inquietud, pues nosotros con todo gusto, te la vamos a contestar, es que es la oportunidad, para poder contestar cualquier inquietud, siempre aclaramos, que esto lo hacemos con el fin, para mejorar lo que es, el ordenamiento vial, que sin duda alguna, va a ayudar mucho, y recapitulamos, aquí ya los carros, para poder, ya no va a poder entrar al centro, cuando termine el boulevard, tiene que hacer una, una de izquierda, así es, ¿verdad? Es correcto, aclaramos también, don Héctor, que si usted incluso, no quiere tomar la calle, lo puede hacer, con anterioridad, ¿verdad? en el semáforo, ahí tienen, incluso antes de aquí, de la calle, que va aquí a salir, a la otra calle, de la Guardiola, usted puede hacer, incluso puede hacer, tomar la calle, que están anteriormente, que están debidamente pavimentadas, y también llevan su preferencia, en ese sentido, en lo cual también va a ayudar mucho. Perfecto, solo estoy mandando ahorita, las imágenes, a los distintos grupos, para que las personas se conecten, ya hay primer comentario, ya lo vamos a leer, mientras, ahorita, pues, estamos, compartiendo, con los amigos, la transmisión, recuérdese que, esto, 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 esto es nuevo, y muchas personas, van a, van a tener, digo yo, algún cierto problema, algún cierto problema, o que, en ese sentido, también, nosotros estamos preparados, ya recordemos, de que, el apoyo de los medios, ha sido muy importante, verdad, también hemos socializado, a través de capacitaciones, de charlas, verdad, también, en todo aquí, vamos a tener personal, de COPECO, vamos a tener personal, de cuerpos de bomberos, de la alcaldía municipal, de Beleditra Porte, orientando a nuestros conductores, verdad, que vengan, y circulen, por estos, primeros días, los cuales son, los primeros de 10 a 15 días, verdad, orientando, en cuanto a esta normativa, vial, que está, estará limitando, a partir de primero, vamos a ver aquí, que aquí tenemos, tenemos algunas, algunas preguntas, dice, de Trestar, buen día, en Zabá, es urgente, también, igual que en Tocoa, para, en la avenida Morazán, está contemplado también Zabá, para ver que tenemos, una palabra que está contada, correcto, es el punto, nosotros, como comité vial, estamos en Tocoa, con apoyo en Tocoa, y mi persona, como institución, estamos en todo lo que es el departamento, también estamos contemplando Zabá, es uno de los puntos, en cuanto a, vialidad, más fuerte, verdad, después de Tocoa, es más fuerte, en ese sentido, pues también, creo que también, estamos contemplando trabajar en Zabá, también tenemos, una comunicación muy buena, con lo que es la cooperación, municipal, de lo que es el sector, y lo cual va a ayudar grandemente, bueno, ok, vamos a avanzar ahora, gracias a la palabra que está conectada, también, tenemos ahí, Ángel Murillo, Ángel Murillo, que se conecta, entonces, ok, ya esta, esta zona no es la vía, y aquí hay de regreso, es correcto, aquí ya entramos al boulevard, Salgado, verdad, lo cual, podemos ver, de que, los vehículos, aquí no hay mucho tráfico, gracias a Dios, verdad, estamos mejor, por la cantidad de parácticas que tenemos, pues no dificulta, lo que es, la libre circulación, en ese sentido, verdad, esta es la calle, que usted dice, que si los transportistas no quieren, llegar hasta el final del boulevard, pueden tomar esta calle, hacia, siempre va a agarrar a la otra calle, que va a dar a la parte de enfrente, de la escuela, guardiola, aquí también puede hacerlo, si, la bañaqueta de calle, de doble vía, puede venir, y puede ir, y ningún problema, correcto, aquí está, en ese sentido, Héctor, ya hemos hablado, con el señor alcalde, él estuvo también, en las primeras reuniones, que tuvimos nosotros, y se les va a dar, un mantenimiento exclusivo, a esos pedacitos de calle, que, que, que conectan, a las dos pavimentadas, aquí tenemos otra pavimentada, también, que puede ser el giro, viniendo del hospital, a la derecha, y puede, circular, puede circular hacia el mercado, es correcto, aquí como, como, apoyando a lo que dijo, don José, usted puede ver, también, aquí está pavimentado, y usted puede, incluso, puede tomar, si viene la despensa, puede tomar, la calle, al derecho, y puede también, si viene al hospital, puede tomar, también, hacia la derecha, este semáforo, ya no va a existir, este semáforo, aquí no se modifica, este que estaba acá, para frente, así es cierto, es cierto, aquí no comunicamos nada, correcto, correcto, don Héctor, aquí continuamos, con la misma no masiva, no toca nada, lo que es el culebar, correcto, toda esta parte, bueno, aquí, saliendo al hospital, hacia el centro, pues va a estar normal, aquí está normal, solo es importante, la aclaración, vamos a observar, también, ya, lo cual, ha sido uno de los puntos, que hemos metido, más, en fácil, verdad, en cuanto a la existencia, de la pandemia, que existía anteriormente, vamos a ver, como se encuentra, hoy por hoy, la entrada al hospital, verdad, que era uno de los puntos, más conflictivos, verdad, y que, gracias, al trabajo, que hizo, el comité vial, verdad, en ese partido, pues, ya hoy por hoy, vamos a decir, que hemos resuelto, un 95%, verdad, solo faltando, instalar, unas, dos, tres señales, que, para finalizar, en su totalidad, podemos ver, usted puede ver, como está, la entrada, y la salida, al hospital, en esa parte, también, queremos aclarar, cuando alguien viene, con un enfermo, el agente policial, le da la oportunidad, que bajen, y se suban, sus pasajeros, o sus enfermos, sin ningún problema, ok, vamos a ver, que cambios hicieron aquí, estamos en el hospital, por ejemplo, antes, ahí se estacionaba, ahí, cero, parqueo, verdad, ahí no puede estacionarse a nadie, si alguien se estaciona, pues, ya vemos, que, en ese sentido, podemos hacer bien drástico, y vamos a aplicar, lo que es la grúa, y si el conductor está ahí, vamos a aplicar, también, lo que es la infracción, esto no lo hacemos, con el fin, de dañar, ni sancionar a nadie, porque queremos, lo que queremos hacer, es, ver esto, que nuestra calle, y nuestra entrada, el principal, esté totalmente despejada, como usted puede ver, ahí están los vehículos, cuando alguien viene, baja su ciudad, baja su persona, verdad, se toma el tiempo, y puede bajarlo, sin ningún problema, y posteriormente, este reubica, este reubica el vehículo, en los parqueos, verdad, que podemos verlo, están al fondo, ya lo vamos a ver allá, vamos a ir avanzando allá, posteriormente, este punto, me interesa, este inspector, porque, anteriormente aquí, bueno, yo varias veces me estacioné, hasta cuatro, cinco vehículos, ahí, ahí pegadito, le quitábamos el derecho, acá, la visibilidad, y ahora, ya, eso, se eliminó, eso es un cambio importante, los taxis, el punto de taxis, igual, importante que los puntos de taxis, y todas las personas que están aquí, nos han apoyado grandemente, lo cual, han visto con buenos ojos, ya que hasta ellos les beneficia, en el sentido de que, tienen una salida más accesible, usted puede ver, el vehículo que ingresó, mire, ingresó, y ningún problema, porque tenemos, nuestra, el traje, el traje del hospital, sin ningún problema, ahí puede ver, los taxis, bien organizados, en ese sentido, pues, no dan mayor problema, en lo que es, el rendimiento vial, bueno, tengo una pregunta, aquí, para que le conteste, al señor, Emilio Sierra, aquí está el inspector, Valdez, dice don Emilio Sierra, que no ve bien, lo que están haciendo, porque para ir al centro, solo están dejando, una calle de acceso, que es la del Sanabria, dice él, no, recordemos que estamos dejando dos calles, lo que usted va a hacer a mente es, que ahora no va a hacerlo directamente, sino que va a tener que rodear una cuadra, ¿verdad? para que usted pueda, hacer cualquier, es más, usted, con estas dos calles, tiene mayor movilidad, porque tiene dos, dos calles, de salida, y tiene dos de entrada, lo cual le va a generar, un mayor tráfico vehicular, y en una calle, más amplia, y más dispersa, perfecto, bueno, también tenemos, lo está viendo, eh, observa también, Jorge, como los compañeros policías, ¿verdad? oriento también a la gente, que desconocen, ¿verdad? porque también en ese sentido, le ha instruido, ¿verdad? que tiene que orientar, a los conductores, sí, dígame, acaramos, si usted puede enfocar, las motocicletas allá, ahí, se dejó contemplado, el parqueo, para motocicletas, ahí, el estacionarse, solamente es, para los vehículos, ¿verdad? que es lo que generan, ahí tenemos espacio suficiente, donde medimos, ¿verdad? y un vehículo, cabe en lo que es la calle principal, y ningún problema, y también, pensamos en las motocicletas, ¿verdad? para que puedan, dejarlas ahí, ningún problema. Bueno, saludar a Taxis Palmeras, que nos están viendo, este, también la transmisión, Jacky Polanco, dice, hermano de mi corazón, Alejandro Valdés, manda salud, dice, también José Martínez, nos está viendo en la ceiba, don José Castro, regidor, algún comentario, que podamos agregar acá, de lo que ha dicho el inspector, y que de repente, nos ha escapado a nosotros. Sí, una de las cosas, que nosotros estamos, siempre abogando, es porque, se socialice, este, estos cambios, que están haciendo, y que también, la policía, colabore, con, con la gente, que desconoce, los cambios, que están haciendo, la otra, es que, no solo estamos, haciendo cambios, sino que también, estamos llevando soluciones, a los cambios, que estamos haciendo, en primer lugar, aquí, a la mano derecha, nosotros, habilitamos, un parqueo, al final, después de los, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, después de los portones, de, de, del hospital, nosotros habilitamos, parqueo, para que, esas personas, que nosotros movimos, de aquí, tengan donde parquear, su, su vehículo, y, rotulado, para que, la gente, no se confunda, o no se pierda, entonces, yo creo que, es lo más importante, perfecto, Infector, explíqueme lo de las motos, lo de las motos, aclararle aquí, a la ciudadanía, en ese sentido, pues ya aquí, Don José, me va a apoyar mucho mejor, en cuanto a lo que es la pintura, ya que contamos con la pintura, lo cual, ahí, va a estar, de la, el pie, de los, donde están los rótulos, en ese sentido, también lo pensamos, por ahí va a pasar la línea, amarilla, que va a decir, exclusivamente, parqueo, solo para motocicletas, correcto, ¿verdad? y también se va a rotulizar, ya está trabajando, lo que es la alcaldía, en ese sentido, en poner un rótulo, ¿verdad? para ubicarlo aquí, parqueo exclusivo, solo para motocicletas, donde las personas que vayan, de motocicletas, pueden parquear, sus motocicletas, sin ningún problema, y que, si Dios lo permite, estamos ya gestionando, ya agarramos, de que no es una pintura, ordinaria, una pintura es, termoestática, lo cual, es una pintura más duradera, ¿verdad? que vamos a marcar, ¿verdad? lo que es, el parqueo exclusivo, de las motocicletas, y también lo que es, de las vías, en ese sentido, vamos a ganar mucho, entonces, para finalizar, en esta área, aquí, el no estacionarse, más que todo, solamente para los vehículos, incluso, para las motocicletas, pero que estén mal estacionadas, entonces, agarramos, usted no quiere ser objeto de una sanción, ¿verdad? por aquí somos trásticos, aquí, la distinción es, vehículo mal estacionado, o se lo lleva a la grúa, o sea estacionado, ¿verdad? en ese sentido, aquí, colaboramos, ¿verdad? y pedimos apoyo, que las motos deben estar, ¿están bien así las motos? y acá, ¿está afuera? la tercera, creo que no está bien, aquí la tercera, y la última, ya está fuera de ruta, porque el parqueo va a llegar, vamos incluso, vamos a ampliarlo para acá, háblame, es un poquito, las casetas, las casetas, siempre van a quedar ahí, o no? pues estamos contemplando, ahora con el conflicto vial, a ver, la dificultad que muestran, y en su momento, pues, vamos a tomar una decisión, si son removidas, o son quejadas, en su lugar, en su momento, este, podemos perder, que gracias a Dios, tenemos un tráfico fluido, vea lo cual, no ha dificultado, con respecto a las casetas, Héctor, ahí donde está, lo que está, ya hablamos con ella, que la podemos reubicar, para no dañarla, porque no queremos, la intención de nosotros, y de nuestro alcalde, a la opción, no es dañar a las personas, sino que, es ordenarla, para que vivamos, en mejores condiciones, tiene opción, de ahí donde está el carro, poderse ubicar, y también, usted mira, como ampliamos, y arreglamos el parqueo, a esta mano, a la mano derecha, de aquí para allá, y acá también, le pusimos un poco, de material, para que el agua, que venga, cuando esté la lluvia, no entre al hospital, y también sirva de parqueo, ok, ok, aquí donde estamos, aquí por ejemplo, la patrulla, aquí no puede estar estacionado, aquí no, bueno, ahorita que andamos, andamos mostrando, pero no podemos estar, un vehículo, así como estamos nosotros, verdad, tomámoslo como ejemplo, que aquí no podría, aquí no puede estacionarse, incluso, ni ahí, en la acera, donde está, la entrada, a los otros, estableimientos públicos, tampoco puede parquearse, a menos que esté, debidamente estacionado, como están los otros vehículos, que en ningún momento, y ningún problema, puede hacerlo, reforzando un poquito, lo que dice, don Oche, verdad, se consideró, verdad, también, la problemática, de los parqueos, lo cual, podemos ver, que al fondo, donde están los vehículos, que están ahora, que sirven como parqueo, pues podemos avanzar, para que, para que, para que, para que, para que, para que, ahí, ahí, estaba yendo de maleza, y era un guindo, se mandó a rellenar, y ya no, de 30, 40, no, 15, 15, 20, porque estadas, porque estadas de concreto, verdad, lo cual, vino a reforzar, como parqueo, y también, esto va a ayudar, como bloqueo, de las aguas, cuando vengan, hacia el hospital, verdad, y aquí, incluso, usted puede parquearse, a ambos extremos, ya puede ver, que usted no dificulta, en ningún problema, verdad, usted puede ver, los vehículos, ahí, antes, ya estaba lleno de maleza, y era un hoyo, todo feo, ahí, todo aquí, correcto, se mandó a limpiar, verdad, hoy, ya estamos trabajando, ya también, lo que es, para cuánto parqueo, más o menos, aquí, para cuánto personal, después, aquí puede ver, usted puede parquear, aproximadamente, uno de, de hasta seis vehículos, acá puede parquear, también, uno bien parqueado, se puede estacionar, hasta diez vehículos, y también, puede incluso, estacionarse, en la otra calle, verdad, en la que sigue allá, sí, aquí da la vuelta al final, sí, correcto, aquí puede ser utilizado, como parqueo, aquí era un hoyo, aquí era un hoyo, una maleza, sí, da la vuelta aquí, ok, ya, ya está habilitado, y, y, como han visto, hasta el momento, la afectación, o siempre, bueno, como en todo, como en todo inicio, siempre, siempre hay, hay problemas, en efecto, bueno, la afectación, nos alegra grandemente, que lo que los vecinos, y la mayoría, de lo que esto, ha visto con buenos ojos, porque usted puede ver, incluso, hasta de largo, usted puede tener, una mejor visibilidad ahora, en cuanto a lo que es, el acceso al hospital, lo cual, veamos los beneficios, que nos ha venido, a ayudar grandemente, hoy, hoy por hoy, yo le decía a un amigo, hoy por hoy, ya en el hospital, ya no es un problema de tráfico, es una situación, de que, con la señalización, mejoramos grandemente, usted puede ver, mire, ahora después de aquí, tenemos una mejor imagen, increíble, muy pocas veces, usted había podido ver, aquí, este, este gran control, en lo que es la, salida de los hospitales, porque estos carros, estaban acá abajo, o estaban allá, correcto, y mire, ahora usted puede parquear, incluso, le queda más cerca, todavía del hospital, sí, entonces queda más céntrico, aquí también, si yo quiere, creo que, como con la alcaldía, está deteniendo también, el alumbrado, ¿verdad, don José? así es, sí, hay problemas de iluminación, hay problemas de iluminación, este carro, ¿está bien estacionado, o no está bien estacionado, ahí? bueno, hasta la momento, aquí no estorba, aquí puede, puede ser ningún problema, a veces se detiene aquí, recordemos de aquí, deténgalo un poquito aquí, ok, ok, porque anteriormente, aquí, cuando venía, venía una, 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 una ambulancia, estaba lleno de vehículos, e impedía el acceso, aquí al hospital, ve usted ahora, cómo está la, la vía, tanto de salida, como de ingreso, usted puede ir a cualquier hora, de la noche, usted tiene esta, oportunidad, que gracias a Dios, y por hoy, pues podemos decir, de que tenemos controlado, verdad, lo que es el comité vial, en cuanto, y ya también, verdad, al apoyo de la ciudadanía, porque la ciudadanía, ha apoyado grandemente, ya que, ha tenido, ya ha visto este cambio, con grandes, buenos ojos, pero incluso, el hospital está, mucha gente que viene al hospital, está muy agradecida, en cuanto a lo que es, esta nueva, normativa aquí, ve ahí, aparte, pues nos han, eh, dado la gracia, a lo que es, el comité, en ese sentido, de lo que es la, señalización que implementamos, vea usted ahora, como tiene visibilidad, todos los vehículos que vienen, observe, cuando los vehículos vienen, bajan sus pasajeros, los suben, verdad, y después estacionan en su lugar, correcto, no hay ningún problema, pero nos preguntan, ¿cuánto tiempo va a estar la policía aquí, o solo va a ser por mientras? Bueno, desde que nos pusimos, mientras estemos nosotros, vamos a tratar de mantenerlo al 100%, ¿verdad? Tanto aquí, como en el centro, y en los sectores más vulnerables, también sabemos, de que tenemos que ir mejorando, ¿verdad? y, llegar, ¿verdad? Que también la ciudadanía debe entender, de que, debidamente señalizado, no es necesario que tenga un policía aquí, para que usted, se estacione de manera correcta. Sí, bueno, Javier Merende hace un comentario ahí, en lo que deja, dice que, bueno, que dejen de molestar, y otra palabra ahí, porque, bueno, uno trabaja fuertemente, y a veces, le impide la circulación, ahí, realmente, escuchando la petición de él, ¿verdad? que mucha gente, venía y decía, aquí me parqueo yo, como quien dice, a la ley de más fuerte, ¿verdad? y le quitaba el derecho de circulación, a muchas personas, en vista de ese tipo de comentarios, a esas exigencias, que, prácticamente, le gritaban, le imploraban, a todo lo que es, la alcaldía, y todos los cuerpos vivos, de aquí, de la, Tocoba, ¿verdad? lo que en este caso, el comité de viajes, que es el llamado, al ordenamiento vial de la ciudad, y en ese sentido, en ese sentido, aquí nosotros estamos, haciendo gran énfasis, ¿verdad? usted puede ver, reitero, cómo vienen los vehículos, y escuchando ese tipo de comentarios, uno que nosotros nos fortalecen, para nosotros poder, ir mejorando, aclaramos, aquí sí, somos radicales, vehículos mal estacionados, vehículos, grúa, ¿verdad? ¿ya ha aplicado la grúa? porque mira el trabilla, hemos tenido la oportunidad, de aplicar cuatro grúas, ¿verdad? conductores, de que, vea usted, estaba uno de ellos, en una área aquí, totalmente, viendo que los agentes, estaban trabajando, y que él impedía, el paso vehicular, cuando ya miró la grúa, salió, y estaba enfrente de un negocio, entonces en ese sentido, también nosotros pedimos, prudencia, ¿verdad? ahí el apoyo, tanto a todas las autoridades, como también a las personas, que vienen al hospital, vea usted la diferencia, cuando usted viene al hospital, con un enfermo, usted detrás, y pasa ahí ningún problema. Sí, Jorge, ¿qué un comentario antes de...? no, pues, y con el inspector, y el equipo, todos, estamos, con el ánimo, de trabajar, y hacer los cambios necesarios. oye, aquí hay una pregunta, de Adonis Galindo, dice, anduve en Honduras, y la otra, entrada al mercado, no se puede, andar, en carro, arréguenlo, eso, hagan, díganle al alcalde, bueno, agregamos ahí, vamos avanzando, vamos, vamos, como que dije, con un proceso, vamos de a poco, pero firme, como comenzamos al principio, ya comenzamos, como que dije, despacio, de los puntos más fuertes, que veíamos, eran las dos calles, que ya, estamos haciendo recorrido, que van a cambiar, en su, ordenamiento vial, y el hospital, ya podemos decir, que el hospital, está finalizado, debidamente señalizado, mire, en todos los extremos, esas motos, hay factores ahí también, o hay que quitarlas, aquí, la pulsera está mal ubicada, la pulsera ahí, con la pulsera, la pulsera, la otra, damos el espacio, ya que no está, no hay ni, por un recorrido, ok, ahorita, vamos a hacer un, un recorrido importante, las personas, salen del hospital, van al centro, este recorrido, lo hace siempre, hasta aquí, no hay ningún problema, aquí, la calle normal, el boulevard, como ha estado siempre, aquí, se mantiene todo su, todo su, ordenamiento, como estaba anteriormente, si, todo aquí, aquí vamos normal, este, bueno, el señor, el señor, donis, el galindo, da la gracia por la respuesta, a ustedes, entonces, hasta aquí normal, esto, aquí, los vehículos, pueden ir, transitando normalmente, todo aquí, van a haber señales acá, o van a marcar, usted, volve, aquí, tenemos 150 señales, todo usted, 150 señales, señales oficiales, las cuales, las mantener, bueno, algunas fueron puestas, mire, el rótulo fue puesto, hace poco, ¿verdad? correcto, yo creo que aquí, no se va a señalizar, el inspector, aquí, ya estamos, estamos que pular, en la preferencia, ¿verdad? o sea, vamos, como que indicando, los puntos, más vulnerables, en cuanto a la, señalización, para, en esa manera, pues nosotros, ir poniendo mano, en ese sentido, recordarle a las personas, que nos están viendo, que pueden hacer sus preguntas, así como los demás, que han hecho aquí, esto, hasta aquí es normal, si alguien, este, bueno, ya cuando conozca, que no puede, que al final del burebar, no se puede girar, no puede pasar, incluso aquí, puede girar, puede girar, aquí, tengo un problema, mire, aquí tiene espacio vigente, incluso aquí, por todo lo que es pavimentada, que es que, la siguiente calle, sería la que, continuaríamos, para todo lo que es, de norte, hacia el sur, para arriba, o sea, que de aquí, de aquí al centro, hay tres vías, que puede doblar, es correcto, o sea, aquí, no va a tener ningún problema, que decir que se va a encontrar, con alguna calle, porque, alguna calle cerrada, porque, porque no va a tener, ningún cuello de botella, por decirlo así, también, conocemos, lo que es, el mercado, en su momento, pues, es el siguiente proyecto, al finalizar este, correcto, pero recordemos, de que, hablamos como comité, que no podemos, abarcar todo un solo, porque no vamos a hacer nada, vamos por un proceso, despacio, pero, con, firmeza, en esa manera, pues, nosotros estamos, trabajando, gracias a Dios, hemos tenido, grandes resultados, los cuales, han beneficiado, grandemente, aquí, pueden doblarla, incluso aquí, también puede hablar usted, mire, para ambos extremos, a la izquierda, pero ya, con precaución, a la izquierda, pero aquí, se puede doblar, y conectarse, a la, porque, estamos llegando, al punto crítico, antes, usted, podía ir normal, y, podía llegar al centro, por esta calle, recapitulemos, ahora, ya no se va a poder, porque, al finalizar el boulevard, tendrá que hacer, que es lo que tiene que hacer, inspector, aquí, así como va la moto, miren, va a tener que hacer un giro a la derecha, verdad, y, este, continuar por lo que es, la avenida, hasta llegar a la siguiente calle, aquí también, agregamos, aquí no va a poder parquearse nadie, aquí no vamos nosotros, esta vía va a estar, esta vía va a estar, vamos a señalizar también aquí, que no va a poder parquearse, en ningún vehículo, porque, de lo contrario, nos atrasaría, lo que es, el tráfico vehicular, ya que, ahora esta calle va a ser, en la finalización, este es el punto, yo digo, de los puntos más críticos, en los cuales debemos de explicar bien, le aseguramos aquí, don Héctor, aquí va a quedar totalmente señalizado, de tal manera, de que la gente va a poder entender, a un 100%, aquí, va a haber un rótulo, en la mera esquina, va a haber un rótulo, para los vehículos que van a doblar, hacia la izquierda, ya, aclaramos que la preferencia, la va a traer, los vehículos que vienen, así como el Nissan, que vienen hacia abajo, ¿verdad? ahí, en la mera esquina, de la izquierda, ahí enfrente, va a haber un rótulo, y un banner, arriba, que va a decir, que para allá es, contravía, que no puede avanzar, aquí en la esquina, pondremos otro rótulo, que dice, que el giro, a la derecha, ¿verdad? y en el pavimento, vamos a pintar, ¿verdad? indicando lo mismo, es decir, que no va a haber ninguna complicación, en cuanto a lo que es, el tráfico, lo cual también, vemos que no va a generar ningún, incluso, hasta hay un accidente, tampoco no va a generar ningún accidente, ya que, la ofluencia de vehículos, cada quien va a tener su preferencia definida, ¿verdad? y van a tener que hacer altos respectivos, para poder ver, hagamos, cuando los altos existen, el alto se ubica, con el sentido de que, el conductor, hay el alto, y visualice a su alrededor, si viene con vehículos, no solo que se va a parar, y avanzar, porque muchas personas, se paran y dicen, yo de alto, pero no miran a su alrededor, el sentido de hacer el alto, es que usted vea a su alrededor, ve usted ahí, como se hace el tráfico, eso ya no va a existir, eso ya no va a existir, ahí, la primera vez que está dando ahí, eso ya no existiría, ¿verdad? porque tendríamos un tráfico fluido. Bueno, vamos a, vamos a ver nuevamente, el video de acá, este es el boulevard, Juan Ramón Salgado, que viene desde el hospital, al centro, ahorita, hasta antes del 1 de octubre, aquí usted puede circular, pero ya después del 1 de octubre, usted va a venir del hospital, digamos, va a hacer este recorrido, va a llegar aquí, al final del boulevard, y aquí José Castro, se termina todo. Aquí se termina, y aquí puede dar el giro, hacia la derecha, y a la izquierda, con mucha precaución. Sí. Correcto. Esto tiene que ser obligatoriamente, porque si pasa por ahí, va en contravía. Bueno, si pasa de ahí para allá, así como ese carro, ya no va a poder pasar. Así como ese vehículo, ya iría en contravía, ajá, en contravía. Y también, cualquier accidente, cualquier otra situación, ya, incluyen una responsabilidad, sobre el que lo haga. Miró ahí como, el taxi con ese carro, como pasaron pegadito. Correcto. Bueno, mire la moto que viene allá. Incluso para la moto, es dificultoso, porque hasta las motos, recordemos que las motos, ahora son más grandes, y más fuertes, entonces, acumuló mayor espacio. Alec Mejía dice, que cuando vamos a ir al Banco Occidente, hace poco pasamos, Alec, al principio del video, usted puede verlo allí, que ahí lo reconoció. Garantizamos con esto, en esto, que el Banco Occidente, el tráfico del Banco Occidente, pasó a la historia. Sí, ahí estamos viendo, en este momento, ese punto ahí, se vuelve conflictivo, bueno, ya, todos los que vivimos aquí, de ahí, de la Kielsa, hasta lo que es Banco Occidente, ahí es, un problema, en cuanto, en cuanto al tráfico vial, y no necesariamente, porque los vehículos, están más estrenados, y no por la misma cantidad, de vehículos, que el centro, verdad, y la anchura de la calle, que es poca, verdad, entonces, en ese sentido, creo que ganaremos espacio, verdad, usted puede ver, cuando los vehículos, usted puede observar, el Corolla que está parqueado, a este lado, y el taxi que está parqueado, al otro lado, mire, el gran espacio que queda, para que un vehículo pueda, ahí es el caso que viene ahorita, por decir, mire, como pasó el caso, sin ningún problema, a la pobre Skate, sí, entonces, así quedaríamos, ubicados, con una sola vía, perfecto, o sea, pero siempre el estornamiento, del centro, ahí, hospitalario, siempre va a estar, vamos a permitir, que la gente de estaciones, al lado de la vía, efectuando, las esquinas, que van a estar, debidamente pintadas, ok, lo repite aquí, que señales van a estar, bueno, en esta esquina, del boulevard, verdad, a finalización, un rótulo, que diga, viraje a la izquierda, en la quielsa, en la mera esquina, hay un rótulo que diga, que para allá, es contravía, y un banner, verdad, que ya está, previsto, un banner, el cual va a identificar, y va a poner las tres señales, claras, donde no va a poder usted avanzar, y, solo va a hacer el giro a la derecha, y si usted va para la izquierda, verdad, va a tener que hacer el alto, y ubicarse al lado de lo que es, el lado izquierdo, para poder hacer el giro, siempre y cuando no venga ningún vehículo, de, viniendo del banco occidente, hacia abajo, ya que ellos llevan la preferencia. Bueno, aquí tenemos una pregunta, de Byron Rápalo, dice, buena pregunta, ¿a qué lado tienen que estar parqueados los carros que van de la carretera del mercado, salida a donde usted, a la derecha, o a la izquierda, vamos a ver, pregunte, el comentario es, vamos a terminar, a la derecha, a la izquierda, preguntele, al inspector, de tránsito. Bueno, recordemos de que, como le digo, hoy estamos enfocados en esto, en el mercado, vamos a hacer, mejoras, verdad, después de este proyecto, estamos claros que el mercado, es uno de los puntos más importantes, por eso, hemos tomado bien, después de esto, vamos, al siguiente proyecto, que es el mercado. Pero siempre que hay que estacionarse, solo a la derecha, o van a haber facilidades, ¿qué dice la ley, para estacionarse? Es que ahí depende, de la nomenclatura, como usted, diseñado, en la alcaldía municipal, en cuanto a lo que es, el parqueo vehicular, lo tiene contemplado, a ambos extremos, no hay ningún problema, y si lo tiene contemplado, a un extremo, ahí hay que respetarle, en ese sentido. Héctor, que uno de los grandes problemas, que nosotros, como, como de ciudad, ha ido creciendo, aceleradamente, y la mayor parte, de los comerciantes, casi, ni uno tiene parqueo, ese es uno de los grandes, que es difícil, para que la gente, pueda accesar, al comercio, entonces, se le va a permitir, por lo menos, en esta calle, que estamos viendo ahorita, porque, esta es una necesidad, que tenemos, para el fluido, de las ambulancias, que vengan, con enfermos, de emergencia, hacia el hospital, por esa razón, la estamos dejando, de una sola vía, para que, si viene una ambulancia, con un enfermo, grave, no tenga problemas, de circulación, entonces, pero aquí, se van a permitir, a ambos lados, los parqueos, perfecto, vamos a continuar, entonces, ya saben, a partir del 1 de octubre, ustedes, no van a poder, pasar al centro, sino, que van a hacer, vamos a elegir, ahorita, inspector, recordemos, don Héctor, que este recorrido, es el que vamos a hacer, como ir a la calle, este recorrido, lo hicimos, desde el principio, hasta el final, de toda la calle, que vamos a modificar, van a poder, virar aquí, aquí puede, sin ningún problema, aquí, perfecto, o sea, salir del, del sector, del hospital, van a poder, circular aquí, la calle, está aquí, de tierra, va a ser necesario, un pronto, para inventarla, definitivamente, que sí, Héctor, yo creo, que está dentro, de los planes, ya del señor alcalde, para inventar esto, esto lo hacemos, con los vecinos, y parte municipal, ajá, correcto, hay una contraparte, ahí, una contraparte, contraparte municipal, sí, ajá, ya está marcada, ahí, esa señalización, fue, reciente, fue puesta, esa fue puesta, recientemente, hace poco, se ve que es de los, semáforos nuevos, verdad, perdón, es de los altos nuevos, que tenemos, miren, que aquí, va a tener que hacer, el alto también, obligatoriamente, para poder ingresar la vía, ya puesto, en la, esta es la avenida, en esta avenida, hay que hacer el alto, obligatoriamente, entonces aquí, en Paría Centro, va a tener que mirar, a la izquierda, esta calle, solamente, comenzando, comenzando, desde el fondo, esta calle, que viene, desde el banco occidente, del banco occidente, pero del campo, al mercado, del mercado, ahí, por el sembrador, aquí, la entrada principal, es por esta vanguardia, bueno, comenzando, desde ahí, hasta, hace a 13, que vamos a hacer el recorrido, verdad, pero, esta va a ser doble vía, no, esta va a ser una sola vía, una sola vía, una sola vía, o sea, este carro, ya, a partir de 1 de octubre, va a ir en contravía, ya va a ir en contravía, correcto, eso es lo que queremos, o sea, este carro, si él viene para aquí, puede agarrar, la otra, la otra calle, y para volver, a incorporar al centro, tiene que, solamente, doblar una cuadra más, y llega a cualquier objetivo, sin ningún problema, usted puede ver, verdad, que ahora vamos a rodear, una cuadra más, en estas que tú calles, pero vamos a tener, cuál es la gran diferencia, que vamos a tener, una calle limpia y despejada, correcto, entonces, una sola vía, una sola vía, continuamos con el recorrido, ahora, ok, esto, arriba, este recorrido, se tiene que hacer, obligatoriamente, por ejemplo, esa moto, ya a partir del 1 de octubre, no va a poder, no va a poder, va a correr, va a correr en el riesgo, de que si tiene un accidente, pues él sería el responsable, el 100%, lo importante es que la gente, hay que hacerle conciencia, que lea, que lea, es correcto, que también visualicen las señales, hay que respeten a ellos mismos, también, porque muchos accidentes, pasan por imprudencia, más que tú, del conductor, esta calle, a dónde va, esta calle va a terminar, allá, al portal, de las parrilladas, ok, este, no, a la Menonita, a la Menonita, ok, a la Menonita, esta está saliendo, de la zona del mercado, por ahí, sí, ok, todo aquí es normal, ahorita, todo aquí, esto es donde nos da la vía, a partir de, todo aquí, para arriba, estamos de norte a sur, yendo del hospital, y vea usted, que la calle está toda pavimentada, no vamos a tener, vea, acabamos de que las otras calles, y las otras avenidas, continúan normales, y ningún problema, o esto, lo cual, no va a afectar, vea, y no que va a beneficiar, en ese sentido, ya que las otras calles, totalmente son conocidas, ok, hasta aquí es normal, pero ya aquí pronto, va a venir la conflictividad, decimos así, porque mucha gente no va a saber, anteriormente, no podía, esta calle, no podía, usted ir, pasar frente al hotel San Patricio, ahí es el hotel, si, hotel San Patricio, si, si nos podemos, si nos está en el hotel alto, mejor para que podamos explicar, a la parte del alto, porque ya tengo ya, ok, ok, entonces, aquí, hasta aquí va a estar normal, pero ya, cuando usted llegue aquí, con su vehículo, va a poder, a partir de 1 de octubre, pasar directo, a partir de 1 de octubre, esa calle, que viene, para abajo ya, sería viceversa, verdad, y usted puede ver que ahí, una sola vía también para allá, una sola vía hasta arriba, es decir, toda esta calle, del banco occidente, que está, lo que es, y esto es el mercado, verdad, se viene una sola vía, una sola vía, hasta la C.A. 13, perfecto, y aquí usted puede, hacer un giro, verdad, ya, para incorporarse, a lo que es al centro, lo cual va a ayudar grandemente, en el concesionamiento, ya que no vamos a hacer, los famosos callos de botella, que es donde se encuentran, aquí ya, verdad, también vamos a tomar la medida, también, en cuanto a los rótulos, que están ahí, que no van a poder, estar los rótulos ahí, del banco, verdad, en su momento, pues también vamos a, vamos a hacer, esa mejora, ¿cuál es el otro? Parqueo, parqueo, parqueo del hotel, ahí eso, vamos a poder tenerlo en soltera, en agua adentro, de agua adentro, pero ahí, vamos a poder tenerlo a partir ya, porque ya va a haber una calle más, que todo, para lo que es, viviente y ciudad, ¿la computadora, oye? No, solamente que, aquí donde, donde va a tener más, vamos a tener un poquito más de, de socialización, en esta calle, porque, es difícil cambiar el giro, de una calle, así bruscamente, así bruscamente, entonces yo creo que, aquí es donde vamos a trabajar más, con los medios, y tener más policías, municipales también, dándole las indicaciones correctas, a las personas, y ahí, a ver si avanzamos, de ahí, esto va a seguir normal, Bueno, no vamos a poder pasar ahorita, ahorita iríamos en otra vía, no podemos ir, lo que vamos a rodear, ¿verdad? pero, entonces, vamos a rodear, para poder salir, a la siguiente calle, si podemos explicar, que esta calle, va a salir a la CEA 13, a pasar por la Menonita, va a salir por la Menonita, exactamente, al buñar de la CEA 13, correcto, lo cual ganaríamos tiempo, también para la gente, que va a salir del hospital, porque no va a tener que hacer, ningún otro giro, sino que, solamente haría, el giro de la Guardiola, y aquí, es una calle, solamente de salida, lo cual va a ayudar grandemente, lo que van a ser, calles de desahogo, porque van a ser, dos calles de entrada, y dos calles de salida, perfecto, continuemos entonces, para salir allá, saliendo normal, por allá, con la vía normal, porque, ahí estamos, ahí estamos, o sea, ya saben amigos, que a partir del 1 de octubre, queremos todavía, ¿cuántos días? poco tiempo, si, ya estamos señalizando, por ejemplo, esta calle, las nuevas señales, estamos poniendo, en el transcurso, desde la otra semana, aclaramos también, de que las señales, van a estar, tapadas con nylon, verdad, negro, para que, no interfieran todavía, en lo que es, el tráfico vehicular, a partir del primero, ya van a haber retirado, todos los nylon, para que ve, debidamente, que se vayan a usar, a todas las calles, y toda la avenida, en este sentido, esta parte de aquí, aquí, aquí sigue todo normal, aquí, aquí, verdad, no interfieren en nada, lo cual, ayuda, verdad, aquí, aquí te puede ver, que han mandado presencia policial, a ambos extremos, con lo cual, también, ha venido a ayudar, de que los vehículos, si se estallan a la orilla, perfecto, saludar a las personas, que lo están viendo, y aquí nos preguntan, este, la calle del comercio, sigue normal, verdad, ahí hay un accidente, si, la calle del comercio, sigue normal, bueno, ya vamos a mandar, ahí, un equipo, a tomar nota del accidente, para que este sea levantado, y posteriormente, pues, determinar responsabilidad, a quien corresponda, correcto, entonces, sobre la pregunta, esta calle del comercio, sigue normal, eso no, no tiene ningún cambio, aquí no hay ningún trastoque, solamente, que va a haber, mayor tráfico vehicular, porque no va a haber, con entendimiento vial, bueno, hay un accidente, una moto ahí, un accidente ahí, ya vamos, vamos a pasar por acá, para que, si quieres, hacemos giros a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, llame a Mil, que venga, que venga a Mil, a la izquierda, vamos a, vamos a, vamos a, a buscar la calle del comercio, para que la persona, que estaba preguntando ahí, pueda ver, ojalá que no haya sido grave, el accidente, que se ve, se ve, se ve, que se vea poco, se ve que la moto está, si usted puede, aquí, en referencia, lo que es el banco, mire, como es el banco, mire, puede ver, una experiencia policial, orientada, a los prodígulos, que la banda, se queda, adecuada, correcto, esto aquí, el boulevard, sigue normal, aquí sigue normal, la medida, tiene su preferencia, pero ahí sigue normal, hasta el momento, si, no hace falta aquí, alguna señalización, o todo, si, estamos contemplando eso, estamos claros, pues ahí está metido, ya está, ya está, incluso, puesto en lo que es también, la reestructuración, que vamos a hacer, con señales en puntos, que por el tránsito, que había anteriormente, dificultaba, lo que va a ayudar ahora, grandemente, en esta situación, perfecto, usted incluso, mire, usted viene aquí, usted ya puede, ya hay ningún problema, hacer el giro, ya hay el boulevard, ya para allá no, pero ya para allá no, aquí va a haber un rótulo, que dice que para allá, cero, ya no van a poder, ustedes ir en contravía, pero para acá, si van a poder virar, es correcto, bueno, dice, aquí tengo un detalle, dice, que es orden, porque, ya no va, no va a estar igual, acá y al centro, dice, bueno, la gente está viendo, que siento que es desorden, ahorita, después va a cambiar, va a cambiar de opinión, totalmente, porque ya va a ver, que hay orden en la ciudad, claro que sí, en ese sentido, pues nosotros también, sabemos de claro, que hay personas, que están en contra, verdad, de desarrollo, y algunas cuestiones, y veo también, la importancia, Héctor, que incluso, hasta a lo que es el comercio, no se le ha molestado en nada, sino que a mí se le ha venido, ayudar grandemente, ya que se le ha dejado, su vida, y también a otras rutas, como estacionamiento, todos estos carros, van a poder estacionar, porque todos, como estos, ya el poder de traje, no es claro, desde que tienen que ser radicales, cuando están más parqueados, bien estacionados, así como estacionados, tienen que estar estacionados, tienen que estar estacionados, clasamente, ok, para que de esta manera, pues, aprendamos a estacionarlos, sin ningún problema, aquí, aquí vamos a ver, a la derecha, para explicar, que aquí ya no va a poder, a la derecha, pero parado aquí, aquí ya, aquí ya no podieron, tejer el giro a la derecha, sí, aquí ya no va a poder, este giro que hacía, aquí, este giro que vamos a hacer, nosotros ahorita, ya no vamos a poder hacerlo, solamente a la izquierda, toda la izquierda, aquí en la derecha, don Héctor, que el semáforo de ahí, se mantiene, el semáforo que va, hacia la curacao, viendo el centro, se mantiene, sí, sí, ahí ya tengo ya, este se mantiene, sí, se mantiene, y el que va también, miren, el que vamos a quitar, es el que va exactamente, el que va hacia arriba, de norte a sur, ya nos ocupamos, ya nos ocuparíamos, porque, ya no tendríamos mayor dificultad, o sea, dale, o sea, todo esto giro, a partir del 1 de octubre, amigo, que está acostumbrado a hacerlo, ya no se va a poder, pero usted aquí, la dificultad que tenemos nosotros, no podemos pasar aquí, vea, y es un semáforo, es un club regulado, lo cual nos impide, a poder tener mayor afluencia vehicular, y otra cosa, que cuando venían, venían las ambulancias de acá, del hospital, todo esto, todo esto, se detenía el tráfico, eso es lo que estamos evitando, eso es lo que estamos evitando, o sea, aquí carro lo va a ver, usted mire vehículos, parqueados en ambos lados, y nosotros podemos pasar, siempre y cuando estén, instalados de manera correcta, pero por ejemplo, ese blanco, tiene poca salida, ese forno puede estar ahí, en ese sentido, le damos a también, aunque, y aparte, ya está sobre la acera, no puede hacer eso, por ningún motivo, mire la dificultad de aquí, vea que no, solo cae un vehículo, solo cae un vehículo, y es que estos vehículos, tienen que esperar, que nosotros pasemos, ahorita por acá, es correcto, ya con esta nueva señalización, ya esto pasaría, lo que es la historia, por decirlo así, con gusto, con gusto amigo, con gusto, perfecto, mira esto, aquí deja aparecer este alto, para aquí, este alto desaparece, este alto desaparece, y fuera aquel también, los dos, se ubican, pero solo que de manera diferente, aquel en esta esquina, y este, allá de la pareja, porque tenemos el máfaro, hagamos la derecha, para que vayamos explicando, para que, para que, para que, también la gente, ve, que, todas estas situaciones aquí, pues, esto sigue normal, en la parte de, del centro, cuando la gente, viendo el video, extraña Antocoa, esto seguirá normal, hasta aquí, correcto, aquí debería, aquí normal, usted puede ver, esta es la avenida, aquí la gente puede, puede salir normalmente, o no, si, aquí es normal, ah, pero cuando ya, haga este cambio, la gente, la que venga al centro, tiene que hacer el alto, tiene que hacer el alto, porque esta lleva la preferencia, la avenida, porque en estos momentos, usted no puede doblar, a la izquierda, verdad, así que, en este momento, no puede hacer usted, pero ya, a partir del primero, de octubre, ahí, si te va a poder hacerlo, mira, sin ningún problema, o sea, esta calle, esta calle, ahorita, bueno, es normal, hacia el centro, ya después, ya a partir del 1 de octubre, será salida, correcto, solamente salida, aquí ya, va a estar, debidamente señalizado, lo cual va a ayudar, grandemente, verdad, para poder, ya, tener este, un buen rendimiento, vamos a ver, aquí tenemos una pregunta, dice, ¿cómo queda la calle? me voy a poner después de aquí, salimos allá al centro, en la entrada, ok, y pregunta, ¿cómo queda la calle de la Curazado? ¿sigue normal la calle queda acá? normal, normal, o sea, la calle queda normal, la calle de la Curazado, solo es esta, en la cual está viendo el recorrido, vamos a ver, entonces, ¿cómo queda la calle del, Yadali? pregúntale, acá, la calle de Yadali no se toca también, ¿qué es la siguiente calle? sí, o sea, ¿cómo así? la calle de la Curazado, la calle de la Curazado, es la que vamos a llegar ahorita, sí, sí, ¿verdad? sí, sí, esa calle que sigue normal, la que tocamos es la de San Patricio, ok, la que vamos a ir a la calle de San Patricio, y la de San Patricio, y la de la Banco de Occidente, es una única, y la de la Banco de Occidente, ahorita, ya la de la Curazado, y la de la Curazado, con la Curazado, como ha estado, todo esto sigue normal, igual, vamos a ver aquí, bueno, si quieres pasar, para que me explique lo de, frente al, vamos derecho, frente al, vamos derecho, 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 para que pasemos frente al banco, porque vio usted que ahí, hay presencia policial, ahorita, en este momento, fueron movidos, porque fueron a ver, lo que es el accidente, que teníamos ahí pendiente, ya que ahí tenemos presencia, también, en el centro, todo esto, esto, sigue normal acá, ¿ve usted la diferencia, cómo está, el tráfico, cuando los vehículos, se estacionan a ambos extremos, pero se estacionan, dentro de lo correcto, lo correcto, ¿ve usted? ¿ese carro está más parqueado, de la boca acá, o está bien? bueno, ya en el centro, pues vamos a tratar, de mejorar esto, para que, este vehículo lo hagamos acá, para que tengamos visibilidad, al momento de hacer un giro, ¿ve usted? queremos el canalejo, pero vamos a ir, como que tiene, en un proceso, a poco, ¿ve usted? posicionando eso, de tal manera, que lo hagamos por iniciativa propia, esto mejora, ¿verdad? todo esto aquí, aquí las calles son igual, aquí, no cambien nada, aquí, mantenemos, ¿verdad? el control, igual las calles, no se, no se, no se, nos toca ninguna, de acuerdo, y aquí vamos llegando, para poner que nos están viendo, vamos a llegar al centro, la ciudad, al parque, al parque central, sí, que, bueno, ¿ve usted de Panko? ¿ve usted de Panko? ¿ve usted? todo esto sigue normal, aquí, pues, esto no tiene ninguna modificación, igual aquí, pero, pero sí queremos que hablemos un poco, sobre los, la gente que se estaciona, ahí, frente al banco, siente que es bien, bien cobrido, otra cosa, con esas motos, coche o inspector, no se puede hacer algo que, ese es parqueo para vehículos, y a veces, hay una moto, en cada espacio, bueno, es que, lo que habla, aquí, usted puede, usted puede observar aquí, la despensa tiene un parqueo, de motosicletas, si todos los negocios tuvieran, ajá, esta situación, yo creo que no tendríamos ese problema, sí, ¿verdad? pero usted puede ver, es lo que falta, es que los negocios, ponen el negocio, pero se olvidan, de que van a tener clientes, de que van a tener un servicio público, y no saben que estos clientes, vienen en bicicletas, vienen en carros, vienen en motos, lo cual, al momento, se hace una dificultad, pero, prometemos, de que, en el otro, etapa, vamos a tomar en cuenta, y vamos a mejorar, esta situación, buscar una salida, a los parqueos, para motosicletas, en lo que es esta área, esta parte de aquí, que es lo que se ha hecho aquí, para mejorar, bueno, aquí hay presencia policial siempre, aquí tienen que estar vehículo, que está así como el carro rojo, se advierte, verdad, y de a cabo mismo, pues también es accionado, para que este, sea, verdad, retirado del mismo lugar, y usted pueda ver, que tengamos aquí, presencia policial, en ese sentido, para que, los vehículos, de cualquier manera correcta, y no generemos, el tráfico vehicular, vea usted, un día sábado, verdad, caen cantidad de gente, en el banco, en el centro, y tenemos despejada, la calle del centro, ahí está, ahí está, ahí está el, 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 el agente, esa prueba, que está ahí, tiene unas claras, de que vehículos mal estacionados, sean sancionados, como ya lo, o instruye la ley, perfecto, o sea, todo esto, se está tratando de, de mejorar, avancemos un poquito, para ver si, lo podemos estacionar, esas motos, van a estar ahí siempre, o no, ya no, bueno, estamos contemplando, en ese sentido, como le digo, para la siguiente etapa, para buscar una salida, porque, también, para buscar, vámonos, para buscar una salida, también, hay que buscar, también, una solución, en ese sentido, hasta el momento, los proyectos que hemos desempeñado, hemos puesto, hemos identificado el problema, derecho, y hemos visto, también la solución, en esa forma, perfecto, todo esto, ahí están los agentes, trabajando, más o menos, cuánto, cuánto la gente, tenemos 40, policías de vereditransporte, en lo que, el departamento de Colón, de los cuales, hay 25 destacados, solo en Tocóa Colón, operativos, y tenemos 8, que hay una derecha, ahí para, aquí la gente detrás, está tomando notas, del accidente, después se dan las investigaciones, para poder determinar, aquí quedamos, la responsabilidad, que afrontamos, cuando ya estamos, con vehículos, mire que el busito, mire que el busito, regale, ahí un suelo, que se quito, le da su esquela, vea, eso es lo que logramos, mire, eso es lo que hace, la gente detrás, y el que hace caso omiso, la distinción, somos claros, y aparte somos radicales, y mantenemos otra postura, ya se fue, se fue, porque está más atrevenado, vea usted la diferencia, vea, mire, la calle es totalmente despejada, ahora, cuando aplicamos, lo que es la ley, en ese sentido, si, vamos a hacer, vamos a hacer, a la derecha, a la derecha, a la derecha, dale, a la derecha hermano, por favor, ahí podemos detener, mientras levantan, ahí está, el levantamiento, detrás, esto, el accidente ocurrido, aquí, si, parece que está bien, y el moto, vamos a apoyar, bueno, todo esto también, sigue normal acá, aquí es normal, aquí, la calle es normal, es una importancia, que aquí van a haber, dos rutas, más fáciles de salir, lo cual va a beneficiar, grandemente, vea, en ese sentido, también pedimos, apoyo a la ciudadanía, a ver, hacer los altos respectivos, verdad, ya que sabemos, de que, al no hacerlo, puede ocasionar un accidente, lo cual puede, resultar en algo fatal, perfecto, vamos a, ahí teníamos un alto, lo habíamos puesto, aquí, sí, ahí se lo quitaron, ahí, eso, vamos a tener que volver a instalarlo, es necesario, aquí, sí, porque, aquí ha habido accidente, una vez, una vez, una muchacha, aquí, aquí, la mató un vehículo, aquí, precisamente, en este punto, entonces, es necesario, también, ese, bueno, aquí también, aclaramos, de que, también, las cosas, que, dañan este tipo, porque, muchas veces, espadas, que, muchas veces, las personas, o, ellos, en negocios, quitan los rótulos, los dañan, sí, también, pues, al ser identificado, de alguna persona, pues, vamos a actuar, también, conforme a ley, en ese sentido, bueno, vamos a, esto, todo normal, ya, estamos, prácticamente, al final del recorrido, aquí, a objetos, verdad, en cuanto, lo que, recordemos, que nosotros, buscamos, vea usted, la dificultad, para salir de Tocoa, así, como tenemos, en las calles, ya, al tener, como, las dejamos, a partir, el primer octubre, ya, este problema, acabaría, dice, aquí, que es orden, porque, ya, no va, a ser igual, la calle, de la iglesia católica, la calle, de la iglesia católica, sigue igual, ¿verdad? ahí, ahí, frente a Sanabria, sigue igual. Comenzándose, toca, lo que pasa, que él está hablando, de mi sentido, ahí, es bueno, que da, este, saber, al momento, de dejar una pregunta, saber lo que va a preguntar, o formular una pregunta, orientada a lo que estamos, fabricando, hemos reiterado, y estamos, claro, la calle, que vamos a modificar, para, para, para el bien común, de todos, es, la del occidente, y la de, y la del hotel, San Patricio, y es como queda, la calle de la Maxi, contesten esto, la calle de la Maxi, allá, igual, igual, lo mismo, reiteramos, las dos calles, que modificamos, la del occidente, y la del San Patricio, toda lo que es la calle, y ahí, las demás, quedan, igual, este rotulo, este rotulo, tiene que cambiar la flecha, ¿A San Patricio? Sí, correcto, ajá, porque hoy, por hoy, este, este, es una calle de ingreso, entonces, aquí también, ya estamos trabajando, y creo que, la próxima semana, por tarde, estaría llegando, el otro oficial, al hotel, para que, modificado, el, el rótulo, que, en este momento, pues, pediría a ellos, para la comercialización, bueno, aquí es la pregunta, más importante, si todo está bien, pondríamos un rótulo, de que, para allá, no va a poder ingresar usted, sí, ya ahí no va a poder, aquí ya no va a poder, esta va a ser salida ahora, vea usted, la facilidad que vamos a tener, al momento que los carros, vengan, vamos a tener, espacio suficiente, visibilidad suficiente, ya aquí, no tenemos mayor dificultad, dice aquí, una pregunta muy interesante, contestemos, todo está muy bien, dije, pero, ¿qué van a hacer por el peatón? dice, Ramón, bueno, eso estamos ganando, recordemos, usted puede enfocarlo aquí, mire, vea los vehículos, de manera adecuada, estacionado, vea cómo está la acera, la acera totalmente despejada, en ese sentido, eso también vamos buscando, en todo lo que pensamos, en todas las soluciones que tenemos, ya que usted, con su vehículo, bien estacionado, usted va a poder, caminar por la acera, sin ningún problema, y también, vamos también, en la siguiente etapa, si lo permite, con lo que es, la remodelación, de recuperación, de, lo que es zonas peatonales, en algunos puntos, más conflictivos, vamos a tratar, de, tener, mucho énfasis en eso, y buscar una solución, a esta situación, dice, dice, eh, Nahum, García, que marquen las calles, dice, ahí unos semáforos también, que busquen solución, para, porque ahí el transito, porque ahí está mucha gente, bueno, estamos claro, en ese sentido, estamos trabajando, verdad, para contestarle ahí, al amigo, solo que también, recordemos, de que este es un proceso, que no puede ser, de un solo, y no que es un proceso, que comenzó, más bien, la semana antepasada, como que, vamos, digamos, a pasos agigantados, verdad, porque, usted puede ver, las grandes, mejoras, que estamos, planificando, en dos semanas, verdad, ahí se lanzamos, para que hagamos el cierre, allá, donde comenzamos, ¿se parás en Prado? todo esto, aquí sigue normal, todo esto, aquí sigue normal, y, bueno, ya estamos, en la parte final, del recorrido, esperamos que, usted haya quedado, debidamente informado, este video, vamos a estarlo compartiendo, ahí, para que la gente vea, esa ambulancia, ya no va a poder salir, por ahí, ya no va a poder salir, por ahí, vea que usted, incluso, tiene que traer, las sirenas puestas, para que le den salida, ya no, tiene una vez, de que ponga sirenas, y ahí, él no lo quiere, va a tener, aquí sería, la entrada al hospital, esto sería, la entrada al hospital, correcto, además, estamos planificando, Dios lo permite, poner un rótulo, al fondo, para que diga, ahí, entrada al hospital, para que, que toda la gente, que nos visita, sepa, que es la entrada, principal al hospital, lo cual va a ayudar, grandemente, y vamos a, a ver el día, hay que detenga, a la parte del inspector, para que podamos hacer, ya la, el cierre ahí, la despedida, y, este, bueno, comenzamos con usted, bueno, José Castro, su comentario, algunas valoraciones, de este recorrido, bueno, agradecer al sector, porque, así va a quedar, la gente más, más informada, más clara, del proyecto, del proyecto, que se está, se está haciendo, va, son cambios, que son necesarios, que la misma, la misma, desarrollo de la ciudad, lo está exigiendo, por eso, lo estamos haciendo, gracias a que tenemos, también, personas, comprometidas, siempre con el desarrollo, como es el inspector, Valdez, y como es el señor, alcalde Adán Funes, por esa razón, estamos involucrados, al 100%, y yo sé que, estos proyectos, no son fáciles, de realizar, porque tenemos tiempo, de tener las mismas, las mismas, vías, sin los mismos problemas, pero, a raíz, de que, se van, agudizando, más los problemas, nosotros, tenemos que ir, buscando soluciones, sí, inspector, bueno, muchas gracias, a todos los, los medios de comunicación, especialmente, a ustedes, doctor, voy a, agradecer también, a, a, José Castro, verdad, al señor, alcalde municipal, al señor, comandante, de los bomberos, señor, también, comandante, de lo que es, COPECO, educación, verdad, y todos, le conformamos, el comité vial, ya que, gracias al esfuerzo, de cada uno de ellos, verdad, también, es muy grave, este proyecto, también, a los ingenieros, verdad, que, han venido a aportar, grandemente, en lo que es, la mejora, en la que es la higialización, de lo que es la calcilla municipal, en ese sentido, pues, dar las gracias, muy agradecido, verdad, también, hacerle ver a la ciudadanía, que esto se hace, con el bien, de que, tocó a, cada día, vaya más desarrollada, verdad, agradecer también, lo que es, a todas las amistades, que nos han apoyado, y todas las personas, que han visto, con buenos ojos, verdad, y a las que, no, están, todavía, formados, les pedimos, de que sea, medio facilitador, para que, estas personas, se orienten, verdad, y vean, con buenos ojos, y vean, la facilidad, que vamos a tener, este, en el uso, de estas nuevas vías, también, yo, vamos a, también, vamos a pedir, aquí, aprovechar, ya una vez, instaladas estas calles, como el comité vial, nos ha propuesto, hacer un recorrido, para ver, los resultados, de estas mejoras, verdad, si son concluentes, necesitan algún arreglo, estamos, a un 100%, verdad, claro, de que, va a llegar, grandemente, y ese sentido, pues, nosotros, verdad, como, viales y transporte, verdad, y, miembros, de lo que es, el comité vial de Tocóa, a Colón, y estamos, aluentes, verdad, en el caso, nuestro, como Policía Nacional, estamos abiertos, a toda la municipalidad, de todos los municipios, verdad, a que, nos pidan apoyo, y nosotros, a colaborar, y con nuestro compromiso, un 100%, como estamos en Tocóa, en el caso de Zanagera, en el caso de Zabá, en el caso de Trujillo, todos estamos, en toda la disponibilidad, verdad, de todo lo que es, lo mejor, vamos a, tratar de apoyar. Bien, tenemos dos preguntas, hay una para, para José, dice que quiten los negocios, que van al mercado, a la, va a leer, quiten los negocios, que están, en la, por la armería, hacia el mercado, hasta la Castañeda. Sí, realmente, ahorita viene el proyecto, de pavimentación, de lo que es, el Boulevard Efraín Sorto, que es lo que es, de la gran vía, hacia el mercado. Yo creo que se va, en esta, reestructuración, de la, de, de esta nueva, etapa, de lo que es, de Boulevard, ahí se van a tocar, los temas, ya, hablamos a nivel, de corporación, para poder ir, socializando, bien, que tenemos que, liberar, lo que son, la calle, las, las, las aceras, de los peatones, para que, para evitar, eh, en el futuro, un, un accidente, y así, pues, trabajar, que la gente pueda trabajar, pero que también, no perjudique, a, a la gente peata. Sí, inspector, aquí la pregunta para usted, dice, si la ley empieza, a partir del primero de octubre, porque, se llevan, los carritos, en la grúa, el primero de octubre, comienza, lo que es, la nueva señalización, en cuanto al momento vial, en lo que es, la modificación de las vías, en lo que es, la instalación, en el respeto a las señales, en el hospital, en el momento que son impuestas, ¿verdad? Usted, muchas personas ven con buenos ojos, y las que no lo ven, vamos a aclarar la situación, usted no quiere, el senado, por Terejí Transporte, y por la alcaldía municipal, estaciones de manera correcta, en los puntos ya establecidos, y no va a ser objeto, de sanciones. ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos por, lo que pudimos observar en el video, porque el, hospital, tenga un tráfico, fluido, porque la cosa que nos vienen de afuera, ¿verdad? Eh, dentro de más rápido, porque los enfermos, lleven más rápido, y porque, aquel que decía, aquí me estaciono, aquí me marquero, y aquí no me quitan nada, y aquí yo no le derecho, a las personas que queríamos ir al hospital, eso se acabó, ¿verdad? Es una que bueno, aparte somos radicales, ¿verdad? Y tanto todo el penal, de Terejí Transporte, y todo lo que es el comité vial, estamos claros, de que vehículos, y lo reiteramos, vehículos mal estacionados, serán levantados con su gru, y serán llevados, esto con el fin, de lograr lo que estamos logrando, ¿verdad? De entrada al hospital, el tráfico vial, la problemática vial, se acabó, se acabó, y lo podemos ver, ¿verdad? Y esto es gracias al apoyo, del comité vial, medios de comunicación, y que la gente estén sentiendo, los vecinos también con buenos ojos, los taxistas también con buenos ojos, en su mayoría todos ven con buenos ojos, ¿verdad? Solo aquellas personas, que son irresponsables, que estacionan donde quieren, son los que pueden estar en contra, de esa normativa, entonces aclaramos, la nueva analización, de cuanto a lo que es la vía, ¿verdad? De la, de San Concientes y la de San Patricio, vamos a socializarlo, pero en el hospital estamos claros de que entienden ya. José, bueno, nos despedimos con usted, con una reflexión, a la ciudadanía. Gracias a usted, de nuevo, no es, claro, estos cambios no son fáciles, pero se tienen que dar, por esa razón, no estamos con el ánimo, de perjudicar a nadie, sino que estamos con el ánimo, de que la ciudad se vaya ordenando, por esa razón, estamos trabajando. Sí, su reflexión, para pedirnos, de expecto. Bueno, a los conductores, verdad, deseemos el bien, verdad, deseamos, de Dios, que nos adoramos, en el sentido, verdad, en cuanto a la alternativa, si alguien no conoce, puede no preguntar, a alguien que conoce la zona, para de esta manera, pues no tener ningún problema, verdad, en lo que es, las calles, usted va a San Pedro, o Seiba, o Seiba, usted pregunta, y se informa, entonces, le pedimos a la ciudadanía, que también, en ese sentido, nos apoyen, verdad, y que sean un medio, transmisor, para lo que es, estas mejoras, verdad, que estamos trabajando, grandemente, usted puede ver, el esfuerzo, solo en el estudio, de estas vías, fueron dos semanas, que estuvimos trabajando, para ver las mejoras, verdad, en ese sentido. Bueno, yo quiero agradecerle, por su amabilidad, tanto a usted, y también, al regidor José, y el extensivo saludo, también a su jefe, al jefe de la policía, que siempre, pues está atento, y ustedes, que hagan lo correcto, porque la gente, se queja mucho, pero también, no quiere cumplir la ley, verdad. Entonces, ahí ya no entramos, como me dije, en el corte, ahí, no cumplimos la ley, la gente es a lo que quiere, entonces, nosotros vamos a tratar, de trabajar, vamos a pegar la ley, verdad, en ese sentido, y, pues vamos a, estar trabajando con el pueblo, trabajando, usted puede ver, de que, un conductor en Tocóa, no ha sido sancionado, si no ha sido, de manera correcta. Aparte, de pregunta, la gente no quiere, que se daba ya quizás, dice, ¿cuántas las licencias, aprovechando? Ah, el punto, don Héctor, usted ya lo había explicado, lo esperamos en el programa suyo, verdad, tránsito, como sí, gracias al apoyo, del señor director, de Vialegía y Transporte, el señor don Velázquez, al señor comandante, de la policía, el señor don Vieda Carrasco, verdad, en la zona, tránsito, como sí, nosotros, estamos preparados, a un 100%, en lo que es, la entrega y emisión de licencias, tenemos, nuestro equipo, tenemos este personal, totalmente idóneo, para agitación, pero tenemos la problemática, que el, el, el ruido eléctrico, va y sube, y esto nos ha creado, la dificultad, que ya nos ha dañado, los aires acondicionados, nos ha dañado una computadora,